Bueno, lo que vamos a hacer prácticamente es el diseño este que tenemos aquí en la presentación. La forma más sencilla de iniciar este diseño, recuerda, son las partes rectas, las partes círculos y todo lo que tengamos directamente del dibujo. Nos conviene iniciar directamente desde este punto que está aquí para generar tanto este círculo como el otro círculo más grande. ¿Ok? Si yo quisiera saber de qué tamaño es este círculo, yo tendría que ver el diámetro o el radio. En este caso, aquí te da una medida que dice 22 y te dice que va desde aquí hasta, pues, en este caso, el otro extremo. Por lo cual, eso nos va a indicar que es un diámetro. Muy bien. Entonces, aquí vamos a poner un centro diámetro, un círculo con centro diámetro. Bueno, déjame, me voy aquí al AutoCAD, ¿dónde está? Acá está. Muy bien. E iniciamos directamente el círculo. Entonces, un círculo con centro diámetro a cualquier punto y le vamos a dar 22, es este. Muy bien. Entonces, lo próximo que vamos a hacer directamente, pues, es generar lo que es nuestro diseño con lo que es el siguiente círculo. Entonces, aquí ya tengo lo que es el círculo. Yo puedo generar el siguiente círculo que está aquí. Y este círculo, si te fijas aquí, la indicación nos da desde el centro al extremo, que nos va a dar, en este caso, radio de 22. ¿Ok? Entonces, tú puedes hacer eso o también hacer este otro círculo que está acá, que también es de diámetro de 22 y está separado a 25. Mira lo que son los centros. Muy bien. Entonces, cuando está separado 25, en este caso, podemos lanzar una línea recta hasta aquí y lanzar, pues, el otro círculo, que era de diámetro de 22, para posteriormente hacer la línea. Creo que así es la forma más fácil con la cual lo podemos hacer. Entonces, lo vamos a ir haciendo rápido para que no se haga muy largo aquí lo que es el video. Voy a lanzar una línea. Recuerda, debes de tener el modo ortogonal activado para que lance la línea recta. Le damos la distancia de cuánto? De 25. Entonces, le ponemos 25, Enter. Y aquí donde termina, vamos a generar el otro círculo de diámetro de 22. ¿Ok? Entonces, le ponemos círculo con diámetro de 22. Bueno, le puse 2. Voy a poner aquí 22, Enter. Y así nos va a quedar. Recuerda, esta línea no la necesitamos. Solamente nos sirvió de apoyo, por lo cual la vamos a eliminar. Muy bien. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, ya teniendo esto, pues, es generar una línea de unión. Mira, aquí con estos círculos. Es solamente una línea recta. ¿Ok? Y esa línea recta está desde el centro de un círculo hasta el centro de otro. ¿Cómo la hacemos? Con una simple línea. Agarramos la línea, por ejemplo, aquí. La unimos hacia acá. Y así nos va a quedar. ¿Ok? Recuerda que AutoCAD conserva los últimos comandos que yo tengo. Por lo cual, yo le puedo dar un Enter. Y como yo tenía el comando de línea activado, pues, me va a generar, mira, otra línea. Mira, sin necesidad de darle clic otra vez al comando de línea. ¿Ok? Entonces, ya tengo esto, que es, pues, lo que es mi dibujo. Muy bien. Ahora, lo que puedo hacer es simplemente eliminar los excedentes. Esta parte que tengo del círculo que está ahí. Entonces, yo voy a agarrar con recorte, Enter aquí afuera de todo. Y selecciono lo que no necesito, que es eso. Y ya me va a quedar, pues, eso, ¿no? La figura. Muy bien. Ya que tengo eso, ya que tengo esto, puedo generar con el comando de desfase, mira, esta misma ranura que tengo aquí. ¿Cómo la genero? Pues, bueno, yo lo que necesito ver o necesito saber, pues, es si puedo, en este caso, generarla rápidamente. Realmente, si de aquí hasta acá hay 22 y aquí, aquí hay otros 22, pues, yo pudiera generar un desfase rápido o hacer lo mismo que ya hice. ¿Ok? Cualquiera de las dos opciones es válida. Mira, por ejemplo, vamos a hacerlo con círculo. Aquí tengo círculo. Le voy a dar radio. Voy a detectar el centro, que este es el centro. Y voy a estirar. Entonces, aquí hay un radio de 22 y directamente, con otro círculo, detecto acá y también le doy 22. Y así voy a tener, si te fijas, lo que es la ranura. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Solamente unir. ¿Ok? Unir, igual como lo hice abajo, con una línea de aquí a acá y también en la parte de abajo. Muy bien. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer siguiente? Pues, voy a eliminar todo lo que no necesite. No necesito esto, ni necesito esto otro tampoco. Y ahí te queda la ranura. ¿Cómo pude haber hecho también esto? Pues, bueno, lo pude haber hecho con lo que es un desfase. Mira, también se puede hacer de forma rápida con un desfase. Es decir, ¿qué distancia hay desde aquí hasta aquí? Que en este caso son 11. Ahí está. Como son 11, yo puedo desfasar este que tengo aquí en 11 hacia arriba. O en este caso, pues, generar un desfase. Mira, que es este. ¿Ok? Pero bueno, ya lo hice así. Muy bien. ¿Qué es lo próximo que voy a hacer? Lo próximo que voy a hacer, como ya tengo el centro ubicado desde aquí, puedo lanzar una línea recta, ya sea desde aquí hasta el próximo centro del círculo, o puedo lanzar una línea recta desde aquí hasta también el siguiente centro. Mira, que sería este que yo tengo. Puedo hacer eso. Mira, ¿por qué? Porque es más sencillo. Lanzo una línea recta hasta acá de 148. Y ya que estoy aquí, lanzo otra línea recta hacia atrás. ¿De cuánto? De 60. ¿Para qué? Para detectar este centro. ¿Ok? O también lo que puedes hacer, pues, es desde aquí hasta acá lanzar una línea recta de una resta de 148 menos 60 y ya te sale el diseño. Cualquiera de las dos opciones. ¿Ok? Voy a hacerle así como te comenté. Voy a borrar todo esto. Vamos a borrar aquí todo. Y podemos hacer esto. Mira, desde este círculo hasta aquí sería 148 menos 60. ¿Ok? Para quedarnos únicamente a esta altura. Entonces, yo le voy a dar línea. Detecto el centro. Fíjate, el centro aquí está. Le doy una línea de... Bueno, primero saco la cuenta. Vamos a ver, son 148 menos 60 y te va a dar 88. ¿Ok? Que sería esa línea que vas a tener. Vamos a cerrar esto. Vámonos al AutoCAD y nos queda en 88. Y aquí tienes, si te fijas, el centro de este círculo. Si quisieras saber el centro del otro, pues, solamente haces otra línea de 60. Muy bien. Entonces, todo lo vamos a hacer con referencias. Le haces un clic, 60 y ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a hacer este círculo. Mira, que está aquí. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues, bueno. Primero necesito ver de qué medida es. Para esto, yo voy a ver las acotaciones. Y aquí yo puedo ver que yo tengo una, que es esta, que me dice que es de 28.52 hasta 28.57. ¿Qué nos indica eso? Una tolerancia dimensional. Es decir, yo puedo saber qué tanta medición, qué tanta medida, pues, vamos a estar teniendo. ¿Ok? Entonces, con eso vamos a estar sacando esto. Entonces, lo podemos hacer de 28.52 hasta 28.57. Puede ser a la mitad la medida o yo lo voy a hacer justo, ¿no? 28.52, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, lo voy a hacer con un diámetro, círculo con diámetro. Aquí está la indicación. Entonces, yo lo voy a poner acá, círculo diámetro, que está, a ver, ya me perdí. Creo que era este. Entonces, le voy a dar, ¿cuánto dijimos? 28.52. Muy bien. Ahí está, 28.52. Déjame comprobar nada más si la línea, ahí está, si la línea estaba correcta, pero sí está. Y podemos hacer el otro inmediatamente. Aquí nos dice que es el otro, es de diámetro de 44. Muy bien. Entonces, me borro esto. Le voy a poner diámetro, y aquí está. Y le voy a poner 44, Enter. Ahí tenemos los dos círculos. Muy bien. Bueno. ¿Qué más podemos ir haciendo? Pues, bueno, puedes ir iniciando aquí desde donde tú lo desees. No importa. Pero si te fijas aquí, mira, tú tienes un tercer círculo. Mira, ¿qué es este que está aquí? No sé si lo alcanzas a ver. Aquí te dice que es de radio de 35. Por lo cual, comparten el mismo centro los tres círculos. Es decir, estos dos que acabo de crear, más este que voy a hacer. Pero este es con un radio de 35. Entonces, voy a ponerle aquí radio 35 para generar ese otro círculo más grande, que sería este. Mira, que está aquí, que no se ve porque está borrado. Pero ese nos va a servir ¿para qué? Para unir una línea desde aquí hasta el otro círculo, que es este. Bueno, para eso y para este otro que vamos a tener acá. Ok, entonces, ahí lo voy a dejar. Puedo incluso hacer la línea, mira. La línea la puedo lanzar de una vez con línea. Yo te recomiendo que, este, pues, generes una línea, en este caso tangente. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a desactivar todas las uniones de seleccionar. Voy a seleccionar únicamente tangente. Le voy a dar a aceptar y voy a darle clic aquí y clic donde más o menos se une. ¿Dónde se une? Se une, parece ser con el círculo, mira. Con el otro círculo que está aquí. Entonces, más o menos está como por aquí, mira. Se va a adaptar en automático. Ahí está, a la mejor posición. Y ahí queda. Ok, una vez que ya selecciones la línea tangente y que no la vas a necesitar, es recomendable volver a activar todas las referencias objetos. Ok, seleccionamos, aceptamos. Muy bien. Ya que hicimos eso, pues, podemos hacer el otro círculo que está acá arriba o podemos hacer los que están acá. Yo voy a hacer, por conveniencia, este que está acá arriba. ¿A cuánto está este círculo? Me dice que está a una altura de cuánto? De 48, en línea recta con el centro. Y hacia la izquierda está a una distancia de cuánto? De 19, ok. Esas son las dos medidas que yo voy a necesitar. Entonces, voy a hacer, para ubicar ese centro, una línea en el centro de los círculos que ya tengo, de 48. Muy bien, 48. Y hacia la izquierda voy a avanzar, voy a avanzar 19, que son estos que están aquí. Muy bien, entonces 19 hacia la izquierda. Y sobre eso, pues, ya vamos a generar lo que es la medida. Muy bien. Aquí donde ya ubiqué el centro, pues, voy a hacer los siguientes círculos que yo tengo. Que sería este pequeño, que sería igual con una tolerancia dimensional desde 18 a 99 hasta 19.05. Y, pues, puedo agarrar cualquiera de esas medidas. Yo, pues, voy a agarrar esta, que es la que está muy justa, pero, pues, no importa. Lo ideal sería, a lo mejor, agarrar la del centro, no la que está en medio de esos dos números. Pero vamos a agarrar esta, 18.99. Entonces, aquí le vamos a dar círculo diámetro. Entonces, le vamos a dar círculo diámetro. Y le vamos a dar 18.99. Si no me equivoco, aquí está. 18.99. Muy bien. El otro círculo más grande, que es este que tengo aquí, este me dice que es de diámetro de 40. ¿Ok? Entonces, compartiendo el mismo centro. ¿Ok? Entonces, yo le voy a dar diámetro. Le voy a poner 40. Enter. Y ahí está. Muy bien. Entonces, ahí vamos a tener directamente los círculos. ¿Ok? Como ya tienes estos círculos, te conviene hacer lo que es el círculo que yo tengo aquí. Que si tú te fijas, es un radio. Por lo cual, va a ser tangente, tangente, radio de 44. Muy bien. Entonces, así es como lo vamos a hacer. La tangente en algún punto de por aquí. La otra tangente en algún punto de por acá. Y un radio de 44. Muy bien. Entonces, lo vamos a hacer aquí. Tangente, tangente, radio. Una aquí, a cualquier punto. Acuérdate que la tangente en automático se ajusta. Entonces, más o menos se une por acá. Segunda tangente. Y el radio me dice que es de 44. Entonces, yo le voy a poner 44. Enter. Y se pone, en este caso, el otro círculo. Muy bien. Entonces, voy a ir borrando lo que yo necesite borrar. A lo mejor no todo. Pero sí, lo más importante, para que no me vaya causando confusión, tener tanto dibujo, o tanto diseño, o tanta línea, directamente ahí. Muy bien. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer aquí, pues es ir generando a lo mejor esta otra ranura que yo tengo acá. Esta otra línea que yo tengo, la vamos a generar, bueno, ya la lanzamos a una distancia de 60. Entonces, lo que me restaría hacer aquí, es hacer el círculo este que está acá. ¿De cuánto es ese círculo? Entonces, aquí lo que podemos ver, es que la distancia, si nosotros nos fijamos, es de 22. ¿Ok? Entre un punto a otro punto. Lo siguiente que vamos a hacer acá, es identificar el centro de este círculo. ¿Cómo lo identificamos? No sé si alcanzas a ver aquí, que está una línea que también es un círculo, que nosotros podemos identificar rápidamente. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno, hay diversas formas en las cuales nosotros podemos identificar rápidamente ese. Pero bueno, aquí lo que te puedo decir rápidamente, pues es como la distancia es de, quizás, de 22. 22 y, pues, estos también eran de 22, podemos hacer más o menos el círculo a la misma distancia. Muy bien, entonces vamos a darle un diámetro de 22, que parece ser que así lo es. Entonces, le vamos a dar círculo diámetro, le vamos a dar 22, Enter, y nos va a quedar así el dibujo. ¿Ok? Que es este que está aquí. Entonces, yo puedo lanzar el otro círculo que está aquí. ¿Cómo lo identifico? Si te fijas, ese círculo está referenciado el centro, con una línea que está en ángulo de 40 grados. ¿Ok? Entonces, ya sea que lances la línea en ángulo de 40 grados, o, pues, lo puedas hacer de alguna otra forma. ¿Ok? Entonces, también lo vamos a hacer de esa forma. Muy bien. Entonces, lo que pudieras hacer también, pues, es generar, pues, un círculo mucho mayor. ¿De cuánto? Pues, de radio de 60, que sería hasta aquí, y lanzar un círculo grande, mira. ¿Ok? Que te va a quedar más o menos así, pero necesitas identificar el centro, que sería a 40 grados. Entonces, vamos a lanzar una línea en ángulo, o puedes ir haciéndolo de otra forma, ¿no? Como tú lo vayas, pues, viendo. ¿Ok? Entonces, vamos aquí a lanzar nuestro indicador para lanzar la línea en ángulo, ya sea que sería uno de estos dos. Vamos a verlo aquí. Ya no recuerdo si era el menor o igual, o el mayor. Ahorita vamos a checarlo. Vamos a darle clic aquí. Aquí, quitamos el de muortogonal, y le ponemos la distancia. Déjame, nada más aquí se pone un poquito batalloso. No está. Aquí está. Entonces, no ángulo preciso en el siguiente punto. Ahí está. Bueno, aquí no me lo quiere detectar, pero bueno, ahí le puse ángulo de... Lo podemos hacer a una distancia específica. Aquí me dice que está a 40 grados. No sé si alcanzas a ver aquí el ángulo de inclinación. Lo podemos lanzar a 40 grados, y ahí queda 40 grados, ¿no? Con esa inclinación que le dimos. ¿Ok? Entonces, 40 grados, ahí está. Y podemos lanzar, pues, el otro círculo de radio de 60. Déjame borro las líneas para que la tengamos aquí. Radio, le ponemos aquí, y le ponemos 60, enter. Muy bien. Entonces, en este cruce que nosotros vamos a tener aquí, nosotros ahí vamos a tener nuestro círculo. Nuestro círculo. Muy bien. Entonces, lo que vamos a generar acá es directamente el cruce. Entonces, aquí donde se generó, aquí donde se generó la línea, vamos a generar el otro círculo que teníamos aquí, de diámetro 22, pero lo vamos a generar acá. ¿Ok? Entonces, aquí yo le voy a poner círculo diámetro, aquí donde está el cruce, le pongo 22, enter, y ya tengo directamente, pues, los círculos. ¿Ok? Esta línea quizás ya no la necesito. A lo mejor ahorita para acotar sí, pero de momento no. Por lo cual, ya puedo generar el otro círculo. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos ya el de radio de 60, que sería este que está aquí, o diámetro de 22, que es este pequeño, nos podemos, con este mismo radio de 60, que está detectando los dos círculos, lo puedo desfasar, no sé si alcanza a saber, que la distancia es 22. Pero como yo estoy al centro, quiere decir que de abajo hay 10, y arriba va a haber otros, bueno, perdón, es 11, y arriba también va a haber otros 11. ¿Para qué? Para que te dé los 22 en total. ¿Ok? Entonces, si te da los 22 en total, y hay 11 aquí, y hay 11 para acá, pues te va a dar los 22. Entonces, tú puedes también generar un desfase. Es decir, desfaso este círculo que ya tenía, ¿de cuánto era? De radio de 60 en 11 hacia acá, y también lo desfaso en 11 hacia allá, para que ya me salga eso. Entonces, este círculo lo selecciono, le pongo aquí, mira, con este de desfase, y le digo 11, enter, y me va a decir, ¿hacia arriba o hacia abajo? Pues yo lo requiero hacia los dos, mira. Entonces, lo voy a poner, clic hacia arriba, y el mismo círculo, clic también hacia abajo, mira, para que me quede esta como ranura. ¿Qué es lo que voy a necesitar yo únicamente de estos tres círculos que acabo de crear? Solamente estos empalmes que yo tengo aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo ocupo esta como ranura, que es esta que está acá. ¿Ok? Esta ranura que yo tengo. Entonces, yo voy a necesitar, pues, borrar esos círculos, borrar esos círculos, para que ya me quede, pues, los desfases que ya yo necesito. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer aquí, es, borrar todo lo que no necesito, con recorte, enter, voy a borrar, por ejemplo, esto, voy a borrar esto otro, y lo demás de los círculos también, para que no me cause confusión. Este lo voy a dar con el botón de suprimir, este también, y este también. ¿Ok? Incluso estas líneas, que ya no las necesito, que eran solamente de apoyo, también las elimino. Muy bien. Entonces, esto que ya tienes aquí, ya lo tienes creado. También hay que recortar, únicamente, lo que nosotros vamos a necesitar, que va a ser, todo lo de afuera. Mira, esto que vamos a tener aquí. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos esta figura, o esta pieza, no sé si alcanzas a ver aquí, que te dice, desde aquí, hasta abajo son 22. Pero, como yo tengo esta, a la mitad, esta va a ser de 11. Es decir, toda esta ranura, toda esta ranura, a ver, déjame, le voy a poner presentación de nuevo. Toda esa ranura, se va, en este caso, a generar con un desfase. Es decir, ya no necesito volverla a crear. Yo me voy a ir al AutoCAD, aquí, voy a seleccionar toda la ranura. Voy a eliminar esta línea, tampoco no la necesito. Selecciono toda la ranura, y le voy a poner aquí, donde dice, desfase. Y, voy a agarrar un punto, desde donde la voy a desfasar, o en más, mira. Agarro la, agarro la figura, le pongo, desfase, cuánto es la distancia, 11, enter, y voy a seleccionar los objetos. ¿Qué objetos? Toda la ranura, esta para abajo, esta para acá, y toda la demás figura, que yo ya tengo, directamente en mi ranura. Y así va a quedar. ¿Ok? Como lo hice, con un desfase. ¿Ok? Ok. Ya tengo la mayoría, de hecho, casi todo el dibujo. ¿Por qué? Porque solamente me hace falta, el, el radio que está aquí, que se hace también con un tangente, tangente radio. Es decir, tangente aquí, más o menos, tangente acá, y un radio de 16. Entonces lo voy a hacer así. Tangente, tangente radio, tangente aquí, tangente acá, y un radio de 16. Ahí está. Entonces, voy a recortar de una vez, elimino, y ahí me queda, lo que es, este pedazo. Y el otro pedazo, también es, es similar, mira. Entonces aquí ya tengo, tangente, tangente radio, entonces yo voy, y le doy tangente aquí, tangente por acá, y un radio de 16, para que me quede, de esa forma. Muy bien. Entonces ya empiezo yo, a eliminar, todo lo que no necesito. ¿Qué no necesito? Pues no necesito nada de eso. ¿Ok? Entonces aquí, no necesito, incluso, este círculo. Entonces lo voy eliminando, por partes, para que me genere, pues todo lo que, yo voy a, en este caso, a generar. Entonces, aquí, aparentemente, ya tenemos, todo lo que necesitamos. Muy bien. Entonces, pues así haríamos, lo que es esta figura. que no necesito nada de eso. No necesito nada de eso. ¡Gracias!